Hola seguidores, otro video corto aquí sobre un tema muy común aquí en la práctica es el dolor del nervio siático. Voy a estar contestando alguna pregunta por Facebook de mis seguidores sobre el tema de hoy que es la siática. Voy a leer la pregunta y voy a dar la respuesta. Pregunta número 1. ¿Cuál es la anatomía del nervio siático? Eso es algo muy interesante porque muchas personas piensan que es un nervio y en realidad son cinco nervios en una envoltura. Es L4, L5, S1, S2 y S3. Desde la L4, L5 y las primeras tres sacrales. Todos esos nervios que salen de la espalda baja se unen en una envoltura que bajan por el pelvis, salen aquí por el glúteo en medio de un músculo que se llama el piriformes y de ahí baja hasta el deogón. Ok, pregunta número 2. ¿Qué tan común es el dolor del nervio siático? Bueno, mi experiencia de 18 años en Miami, en Estados Unidos y 18 años aquí en Culiacán, Sinaloa, México, es algo muy común. Es lo más común que atiendo yo. Siempre de cada 10 pacientes vienen con dolor del nervio siático. También se estima que 40% del público del mundo va a sufrir del dolor del nervio siático en un punto u otro de sus vidas. Es una epidemia, digo yo. Ok, próxima pregunta. Cuando se dice tengo siática se refiere a qué? Entonces cualquier cosa que irrita, inflama o comprime el nervio siático, eso se dice que es dolor del nervio siático. Próxima pregunta. ¿Cómo se presenta la siática? Bueno, te cuento que la siática se presenta clínicamente como dolor, inflamación, ardor, entumecimiento en la espalda baja, en una de las pompas, hasta la pierna, incluso hasta los dedos. En los casos más crónicos, incluso puede haber debilidad de los músculos de las piernas. Ok, próxima pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la siática falsa y la real? Bueno, la siática se divide en dos partes, la real y la falsa. Vamos a hablar de la falsa primero, que es la más común y la más fácil de arreglar. La falsa siática es cuando el nervio siático, que ya aprendimos que son cinco nervios, bajan por el pelvis y salen por las pompas, hay un músculo que se llama piriformes o piramidal en español, el nervio siático sale entre ese músculo. Entonces cualquier cosa que irrita o comprime o pone en espasmo el músculo piramidal, va a periscar el nervio. Y ejemplos de eso son traileros, taxistas, secretarias, personas que pasan mucho tiempo sentado, incluso falta de estiramiento puede también tener esa causa. Personas que se paran muchas horas. Todas esas condiciones causan que el músculo piriforme se ponga en contractura, pellizca el nervio y eso te da la síntoma de una siática. Otra vez es dolor, ardor, inflamación en la espalda baja, glúteos, incluso hasta las piernas. La siática real es cualquier cosa que comprime, irrite o inflama el nervio siático y te voy a dar algunos ejemplos. El ejemplo, acuérdense, de la falsa es que se comprime entre el músculo piramidal. Las siáticas reales vienen de problemas que ocurren, por ejemplo, hernia de disco, espondelolestices, discopatía, nervio pellizcado, incluso artroces y alguna forma de artritis. Todas esas cosas pueden causar compresión del nervio o donde sale de la espalda baja de la raíz o incluso en la trayectoria hasta la pierna. Esas son las siáticas reales y son más difíciles de curar y de atender. Ok, próxima pregunta y última pregunta. ¿Cómo se trata la siática? Bueno, ya aprendimos que la siática tiene varias causas. Depende de la causa de la siática, es el tratamiento que lleva. Algunos tratamientos son igual, otros son distintos. Por ejemplo, en el caso de la siática falsa, que es la más común, la quiropráctica, la terapia física, estiramientos y ejercicios funcionan maravillas. La más difícil de corregir sería una hernia de disco. Entonces eso ya es una terapia más profunda, más larga. También se atiende con la quiropráctica, se atiende con terapia física y se atiende con tracción manual y motorizada. Muchas gracias por escuchar este video. Hasta la próxima.